Para la técnica de proteína, necesitamos los tubos que se utilizan en el equipo de digestión izquierda, que les voy a mostrar de aquí a poco, ácido sulfúrico, el catalizador que podemos prepararlo teniendo los dos ingredientes que les van a aparecer en la descripción o si no, las pastillas que ya vienen también listas, se usa una pastilla por cada tubo, papel para pesar la muestra libre de nitrógeno, nitrógeno libre, y con esto pesamos la muestra 0.1 gramos para el microquiedra, la colocamos en el tubo, 5 ml de ácido sulfúrico, una pastilla del catalizador o una porción de la mezcla, y esto se lleva al digestor. Aquí esta el equipo de digestor, a base de calentamiento por infrarrobo, y vamos, esto es el, la parte superior del equipo que me permite hacer las extracciones de los gases, esto va conectado a un extractor, y los gases se van al exterior, y vamos a mantenerlo aquí durante dos horas y media, que dura el proceso para la destrucción de todos los componentes y liberación del nitrógeno. ın a a a agar y y a a ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, ya llegamos a un volumen de mayor a 150 ml, lo retiramos y apagamos el equipo y nos vamos a realizar la titulación. Como ustedes ven, este es el último paso del procedimiento, el cual titulamos hasta cambiar el color azul a un rosado palio. Vamos a ir adicionando hasta lograr que cambie de color el indicador que hemos colocado. Este es el punto donde finaliza la titulación y anotamos el volumen gastado. ¡Gracias!